Música Era de mi corazón, mira como son las cosas Era de mi corazón, mira como son las cosas Para yo gozar la vida, quiero un beso de tu boca Para yo gozar la vida, quiero un beso de tu boca Música Si me dejas darte un beso, yo te juro mi negrita Si me dejas darte un beso, yo te juro mi negrita Estas seguidas besando, estas locas tan bonitas Estas seguidas besando, estas locas tan bonitas Música 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 Y entonces, se oye o no se oye, querido que te des, Geraldo Rosario, que viene el igual mami. Música Ya te dejaré, conmigo nuestra mujer, ya te dejaré, conmigo nuestra mujer, dime que tu cariño, dime que tu comprender, dime que tu cariño, dime que tu comprender. Música Música